Y aunque quiero verte, no puedo tenerte Extraño besarte y abrazarte fuerte Y aunque quiero verte, no puedo tenerte Extraño besarte y abrazarte fuerte Y hoy estoy aquí, bajo el sol y las palmeras Pensando en tu boca y quisiera que estuvieras Desde que me fui, no hay una noche entera En la que no te extraña y pasa aunque yo no quiera Y camino en la arena, sobre la muralla Viendo las olas chocar en la playa Canto este reggae, canso de mi salla Y quiero que estés junto a mí y que nunca te vayas Te vayas, te vayas, te vayas Ey, yo no extraño mi casa Extraño que estés en ella Sin ti soy como el cielo, pero sin estrellas Como una gisla virgen que aún no tiene huella He visto otras mujeres, pero tú eres la más bella Y aunque quiero verte, no puedo tenerte Extraño besarte y abrazarte fuerte Y aunque quiero verte, no puedo tenerte Extraño besarte y abrazarte fuerte Te quiero, te veras, te espero y me esperas Junto a mí te necesito Junto a mí te necesito y el tiempo que fuera Eres mi love, mi loba Ey, yo, es tan papás y con Alca, prodúceme Son JJ Fa Y aunque quiero verte, no puedo tenerte Extraño besarte y abrazarte fuerte Y aunque quiero verte, no puedo tenerte Extraño besarte y abrazarte fuerte Subtitulado por Jnkoil